Cuatro en la probable trayectoria de la pelota de una barrera que Armin Sanzkas le va a pegar a ese esférico, insisto, el número ocho, llegará Eduardo Hernández, expectativa, promesa formal de gol, pitará el árbitro del partido, tiro libre para Central que es más en la arranca del partido, llegará Hernández, pitará el juez, tiro libre para Central, expectativa en el caso Martín Laguarda, acá perfectamente puede estar la apertura, alguna indicación más del árbitro del partido que está llamando concretamente al futbolista Pérez y también a Costa, algo les dice, hay tiro libre que va a corresponder a Central, ahí le va a pegar a esa pelota a Hernández, reitero, acá puede estar la apertura, pitará el árbitro, le entrará Hernández a esa pelota, atención, llegará el ocho, tiró Hernández, viene gol, gol, gol. Gol, gol, que Central, el chupo Eduardo Hernández, a los 16 minutos de la primera parte, anota la apertura para Central de San José, les dije en el relato, promesa formal de gol, Hernández, no fue la lógica, buscó el palo de San José, que tuvo una floja reacción y llega a la apertura Central que era más en el arranque del partido y a los 16 por intermedio del histórico, el chumbo Eduardo Hernández, 16 del primer tiempo, se pone a ganar Central, empareja la serie, está en 1-0. Al palo del arquero, tiene mil, así el chumbo Hernández, se cae el zancas, patina, se resbala, no puede controlar y Central comienza a hacer lo que tiene que hacer, hace un gol, por ahora el partido va a la largue. Era más hasta el momento el equipo locatario, había tenido dos oportunidades de tiro de esquina, en una pelota parada, donde el chumbo Hernández le pega muy bien, se sabía, el zancas nunca se pudo apoyar, cuando quiso ver la pelota lo había sobrepasado, y de esta manera el locatario se pone en ventaja. Los goles del interior suenan en Sport 8-90. Busca el local, el tanto que le dé tranquilidad, está para pegarle a esa pelota a Delgado y también a Hernández, fue Delgado, con zurda, levantó el centro, hacia el área, golpe de cabeza, está bien, el gol, 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 rebollo, gol, gol, rebollo, gol, gol. Gol, que central, Nicolás Rebollo, el capitán apareció para mandarla a guardar con golpe de cabeza Hace un rato les decía Vitete, lo importante que son las pelotas quietas en central Y apareció el capitán reboleando el poncho, anotando el segundo a los 14 del segundo tiempo Vesteja central que se ilusiona con el alargue, el centro delgado, el cabezazo solito de Rebollo Y el capitán anota el segundo y el capitán dice que ahora central de San José está ganando 2 a 0 Otra pelota quieta, una vez más, Nicolás Rebollo en el área rival y un gol que da tranquilidad Cuando la defensa estaba preocupada porque Juventud iba por izquierda y Lucas Bataglino no podía contener Justamente al que va por este lado que es Noy, aparece este gol que vale mucho Una nueva desatención consecutiva prácticamente de las pelotas por arriba para Juventud Aparece un nuevo jugador de central para cabecear pero termina rebotando en la cara de Gualdemar Acosta Al número 9 que termina introduciendo la pelota adentro, increíble, Juventud quedó estático El arquero no salió y ahora saca 2 de diferencia central Los goles del interior suenan en Sport 890 Nos vamos a los penales, Autol que por la derecha está haciendo el número 29 Osorio Con sus manos viene entregando hacia el medio, la está sacando el fondo del equipo de central Con un pelotazo largo, a correr guardado, sale el golero Urzanskas Obligado a salir con el pie y con la derecha viene entregando para Nicolás Bermúdez Bermúdez recoge la bocha y lanza el ataque sobre la zurda nuevamente a Noy A correr Noy, golpe de cabeza para sacarla del fondo del equipo de San José Una bocha que venía para Portillo, Portillo para González que la pierde Está recuperando Juventud que se viene al ataque Vino para Torres que la dejó pasar, la bocha por la derecha para Osorio Corre Osorio, surge del fondo Rebollo Que va conquistando el esférico, que tira La pelota rebota en Osorio y se va escapando al Autol Autol dice que va a corresponder a central El carro azul que en sus dulces, mermeladas, conservas, escabeches, bondiolas, jamones Y mucho más, ventas por mayor y menor El carro azul de Luis Gómez, ruta 1, kilómetro 60 Puntas de Valdés también presente en el mercado Arenas de Carrasco En Paso Carrasco, Canelones 099-598-971 Señores, nos vamos a los penales Derechito a los penales Quedan dos minutos Autol que va a corresponder a central, ya lo hicieron La pelota venía sobre la izquierda Corría guardado, otra vez afuera Otro lateral que va a corresponder Esta vez al equipo coluniense En Colonia, San José y en todo el país Para veraniar en fomento a los pinos Cristópolis confían en Carolina Fagián Propiedades para adquirir, vender o comprar Propiedades en hermosos balnearios 45872144 Web cfpropiedades.com.uy Fue para Torres, domina Juan Torres Arranca Torres Torres sobre la izquierda, viene soltando la bocha El que la tiene es Juventud, otra vez la tiraron Para Juancito Torres, Torres se frenó En la mitad de la cancha, colocó en largo Sobre la punta zurda, se viene Juventud Golpe de cabeza para sacarla de Lallón Otra vez va complementando la acción Ahora Rebollo, con un pelotazo largo Para Guardado, corre Guardado Se manda Guardado, quitó Bermúdez como podía Va recuperando la pelota El equipo local, la tiraron para Portillo Portillo está en el área, cayó Portillo Cayó Portillo, cayó Portillo Nada dice el árbitro, pide penal Todo el casto Martínez la guarda Cuando cayó Portillo, que parecía Tenía ganada la posición En el último minuto de la largue Se acaba de salvar ahora Juventud Quique Sí, hay que ver la reiteración Que no sé si dará tiempo Pero parecía que Portillo ganaba la posición Se había quedado el defensa En este caso Y no parecía llegar con pie Como para poder contrarrestarlo Le pone el brazo arriba Como que lo banca de arriba Y también Portillo como que usa su mano Como para tocarlo Pero no veo un empujón No veo un agarre Como para decir que fue falta Me parece que ya se venía Desestabilizando Portillo Y al pecharlo El defensa se terminó cayendo Ahí va Portillo Que se queja para mí Viendo la reiteración No es penal Se tiene que terminar Nueve segundos finales Se termina Nos vamos a los penales El partido está cero a cero Ahí queda Portillo Algo sentido Se toma su hombro El partido cero a cero Se termina Ese jugador no la puede bajar Es que la primavera Lo tiene como loco Disfrutamos también la estación del placer Con preservativos Se termina Se termina Se termina La copa nacional De la OFI Se va a definir por penales Pita al árbitro Pita al árbitro Terminó 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 O no No terminó Le dice más atrás al golero Hizo la mague Cuando devuelve Ahora García Tiene que pitar el final Tiene que pitar el final Nos vamos a los penales Cuando le entre García Tiene que pitar el final Nos vamos a los penales Ahí le pega esa pelota Fabio García El balón viaja hasta la mitad de la cancha Se termina Ahora sí Se terminó Se terminó Se terminó Señores En encuentro de vuelta Por la final De la décimo séptima Copa Nacional De clubes de la OFI Han empatado El segundo chico Central Juventud 0 a 0 En la ida En el partido de ida Había ganado Juventud En el suplice 5 a 0 En la vuelta Ganó Central 2 a 0 Por sueste largue Y ahora nos vamos A los penales Vitete Sí señor Penales Podía pasar Y pasó Hizo negocio central En los 90 Un poco mejor Juventud Que tuvo una Y no la aprovechó O un par En el alargue Esa de Portillo Ahora Más clara Aquella corrida Que García tapa Penales central Una de las tres copas Que tiene La ganó por penales Fue la del 2014 Que le ganó A Estuzangó De Punta del Este Justamente Por esa definición Bueno señores El Fabio Fabio De la tribuna Alentando al golero García Al local Para tratar De que se transforme En el héroe de la noche A los penales Nos vamos Joto A los penales Nos vamos Si hubo tanta diferencia A favor de Juventud En el partido de ida Si hubo tanta diferencia A favor de central En el partido de vuelta En los 90 minutos Si en el alargue Fue parejo Y ninguno de los dos Se pudo sacar diferencias Es justificado Que esta copa Se defina Desde el punto penal Señores penales Para saber Quien es el mejor Cuando están sacando A un jugador De Juventud Que fue protestarle Algo al árbitro Del partido Los penales Van a decir Quien es el campeón Quien es el mejor De esta Decimoséptima Copa Nacional De clubes De la OFI Se veía Portillo ahí Lesionado en el hombro En base a esa última jugada Que reiteramos No vemos falta En realidad Es un mano a mano Un cuerpo a cuerpo Con el defensa Que no llega a hacer falta En el segundo chico Sin dudas Que Juventud Tuvo un poco más La pelota Y alguna oportunidad Incluso termina Convertiendo un gol Que se lo terminan Anulando Después de ver Varias veces La repetición Se ve un pequeño Adelantamiento De Sebastián Hoy Lo que le da La derecha Al árbitro Por supuesto Bueno a ver Vitete Hay algunos Para mí Que tengo cantados Que van a patear Por ejemplo No me imagino Una tanda Sin Eduardo Hernández Pateando Creo que González Fabricio González También va a patear ¿Tiene alguno seguro Usted en central? Si, si Hay un par de jugadores Que van a patear seguro Britos Patea siempre Y si no es el último Le pegan el palo Britos va a patear García Dijo la otra vez Cuando pasó la fase Con Río Negro ¿Te acordás que Erró el de él? Si hay penales Pido otra vez Para mí García Patea Para mí Britos Patea Hernández Seguro Patea Y veremos ¿Quién más? Bien Por el lado De Juventud A ver No sé qué piensa Quique Pero Casaña es un número opuesto Finalmente le pega La pelota quieta Seguramente va a tirar Un penales El capitán del equipo Y creo que Torres y Noy Van a tener que asumir La responsabilidad también Sebastián Noy Es el responsable De patear los penales Ha hecho varios A lo largo de esta copa En los diferentes partidos Que le ha tocado Juan Torres Seguramente también Le va a tocar Casaña por ser el capitán Tener la responsabilidad Incluso si irá Alguno de los tiros libres Es otro de los cantados Mateo Cedrés Me imagino que también Porque es un jugador Que tiene buena técnica Veremos Si va por ahí Y quién termina siendo el quinto Bueno señores Penales En un rato Se viene con Franco Fernández Y también Con Darío Alberti El fútbol De Cerrito Liverpool Es el último partido Del torneo Clausura Cerrito por sumar unidades Para el año que viene Liverpool Por buscar la Mejor posición En la copa sudamericana Más allá de que sabe Que va a jugar La sudamericana Y va a jugar La primera fase Frente a un rival De nuestro país Ahí fue Casaña Que es el capitán De juventud El rojo De Pueblo Nuevo Con 83 años de vida Que está Ante un momento histórico También fue el capitán Nicolás Rebollo Un buen partido En central de San José Que va por el cuarto título El decano Maragato Ahora el árbitro del partido Conversa con los capitanes Se hace el sorteo Y se va a venir La tanda de penales En toda Colonia Distribuidora Nuevos Rumbos San Luis Fraga Pan congelado Frío Pan jugos Big C Pasta Juliana En las Oasis Además verduras congeladas En Colonia Distribuidora Nuevos Rumbos 099-236-309 Bohemia Restaurante Ubicado en el corazón Del barrio histórico De Colonia Calle San Pedro Y Los Suspiros Con hermosa vista Al río de la Plata Bohemia Bistro Cocina Honesta 4022-1844 Búscanos en Instagram FBR La marca del momento Indumentario oficial De Juventud y Central FBR Responsabilidad y calidad Apoyando al fútbol Del interior FBR 099-521-773 Sociedad Fomento Colonia Suiza Agro Veterinaria Y Supermercado Nueva Albese Y el Sida Polié En los dos departamentos Bien cerca del cliente Para tu mayor comodidad Fomento Colonia Suiza Fomento de todos En Puntas de Valdez Bonaón Hermanos Producción y venta De papas Por mayor Para todo el país Y Don Florentino SRL Transporte profesional De cargas Apoyando la pasión Del fútbol del interior 099-66-534 Bueno Se viene el momento Cumbre de la noche Vitete Tirame una frase ¿Cómo está en Casto Martínez La guarda en este momento? Oh, no sabés cómo está esta historia Esto está Mamma mía Qué momento Una copa y así Todo el mundo de pie Qué final tenemos Es la final De la decimoséptima Copa Nacional de Clubes De la OFI Que se define por penales Ganó en la ida Juventud En la vuelta Fue triunfo de central Todo por penales Porque en el alargue No hubo goles Irzanskas y Fabio García Los hombres de la noche Para ver quién Se transforma en Ebro El primero Que le va a pegar A esa pelota Va a ser Hernández El número 8 Que convirtió El primer gol El chumbo Le va a entrar a esa pelota Agazapado de Irzanskas El primer penal Va a ser para central De San José Llegará El número 8 Ahí se saludan Los goleros Y el árbitro del partido Se viene el primer penal Supermatch El juego de apuestas deportivas Del Uruguay Como en todo el campeonato De clubes También en las finales Podéis apostar Al resultado exacto Y otras variantes De ese central 1 con 85 Empate 13-05 Juventud 2-95 Supermatch Hacele caso a tu corazón Adán Las finales del interior Ahí está el árbitro del partido Conversando con los goleros También se acerca El capitán Casaña Para enterarse De lo que están diciendo Señores Se define la copa Le va a pegar a esa pelota El futbolista Eduardo Hernández Llegará el chumbo Hernández Agazapado de Irzanskas La expectativa es enorme En el casto Martínez La guarda Llegará el chumbo Le entrará Hernández De derecha Hay penal para central Que va a comenzar la tanda Con el número 8 Con Hernández Pitará el árbitro del partido Llega Hernández De derecha Agazapado de Irzanskas Fue Hernández Tiró Y el golero Irzanskas Irzanskas Se queda con el primer penal Falló Hernández La posibilidad Ahora para Juventud Muy bien Muy bien atajado por Irzanskas Que había cometido ese error En el partido Justamente frente al chumbo Hernández Se volcó a su izquierda Manos firmes Y ataja el primer penal Si tendrá revancha El fútbol Que ahora el golero Irzanskas Le ataca Le ataja el penal a Hernández Y ahora turno para que Juventud Por intermedio de Torres Se ponga en ventaja Le entrará Juancito Torres Hay penal ahora para Juventud Llegará Torres Por desnivelar Agazapado García Va Torres de derecha Hay golero y el palo Hay golero y el palo Marcos Hay golero y el palo Hay golero y el palo Siguen 0 a 0 Y se da la situación ahora Para que el arquero Locatario Llega a tocar la pelota Pega en el palo Torres definió Pero a la derecha Se volcó García También a la derecha Con las dos manos Logra contrarrestar Sirvo a cero En la tanda de penales Sirvo a cero En la tanda de penales Es momento ahora De Guardado Es momento de Juan Ignacio Juan Ignacio Guardado Por poner el primer gol de penal Para el equipo de Central Llegará el zurdo Guardado Agazapado y el Sandscat Llegará Guardado Juan Ignacio de zurda Pita el árbitro Va Juan Ignacio Guardado Tira gol De Central 1 a 0 El goleador de Central A lo largo de la copa Tranquilo Miró al arquero Esperó que se moviere La puso bien Contra el palo Ahora sí El segundo adentro Para el local Señores 1 a 0 La tanda de penales 1 a 0 Está ganando Central Y baja el Fabio 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 de la tribuna Para alentar a García Llegará el número 23 Le entrará Vega Turno para Francisco Vega Turno para Francisco Vega Turno para Juventud Irsanscat No lo quiere mirar Le entrará Vega Agazapado el goleador García Le pegará Vega Corta carrera Llega al 23 De derecha Tira Gol Gol de Juventud 1 a 1 Lo asegura Al medio fuerte El arquero se volcó nuevamente A su palo derecho Pero en este caso No pudo ni siquiera Llegar a tocar la pelota 1 a 1 La tanda de penales Fallaron Hernández y Torres O mejor dicho Controlar Y Sánchez y García Los primeros penales Ahora están 1 a 1 Y ahora es turno de central Le va a entrar esa pelota a Lallón Llegará Germán a Lallón Va al 18 Pita el juez Penal para central Va a Lallón De derecha Se arrima Tira Golazo Lo mató Gol De central A Lallón Le rompió el arco En Sánchez Está en 2 a 1 Y si hablamos de asegurar Este fue más aún Porque no solamente fue al medio Sino que arriba Inatajable para el arquero Que igual se había volcado un palo Pero así quedara parado Le pasaba por arriba Turno ahora para Juventud Turno para Juventud Ahí le va a pegar esa pelota El capitán Cazaña Le va a pegar Cazaña Agazapado Fabio García Llegará Cazaña Que acomoda el esférico En el punto penal Llegará Cazaña con su zurda Juventud por empatarlo 2 a 1 La tanda de penales Inzalca No lo mira tampoco Fue Cazaña Afuera 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 La sacó de Castro Martínez La guarda Festeja Central Que se acerca el título Y quiso seguir por la misma línea Que los penales anteriores Al medio fuerte Asegurado Pero se le levantó Ese riesgo que siempre tenés Cuando le pegás Un penal fuerte Se le levanta la pelota Se va por arriba Del travesaño Segundo penal Errado para el visitante 2 a 1 La tanda de penales Central acaricia la gloria Este penal es clave Este penal es clave A ver quién va Hay penal para el conjunto De San José Llegará Bataglino Va Bataglino El 7 Bataglino Va Bataglino Hay penal para Central Llegará Bataglino Por poner la serie 3 a 1 Pita el juez Bataglino Derecha Gol 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 La Central Está en 3 a 1 Y saca la diferencia Que puede llegar a ser fundamental Bien Bataglino Tranquilo Cruza la pelota Arriba Asegura Saca una ventaja enorme En la definición Por penal Bueno 3 a 1 Señores Es un triple match point Para Central Muy cerca De su cuarto título Muy cerca De su cuarto título Bataglino Algo le dijo La pasada Marti Arena Marti Arena Si falla Central Va a ser campeón Agazapado García Por festejar El pueblo local El pueblo agarato Fue Tiró Gol Gol De Marti Arena Gol De Marti Arena Está vivo Juventud 3 a 2 Fue raro el penal Del número 2 De Juventud Porque como que se la quiso sacar De arriba Pegó al medio Pero incluso le sale baja García estiró su pierna Que se había ido a la derecha No llegó No fue con potencia Pero fue bien dirigida Señores Es el último penal De esta fase regular Para Central Si hay gol Es el título de campeón Están 3 a 2 Este penal puede ser el clave Le van a pegar a esa pelota Atención Llegará Britos Maxi Britos Tiene una cita Con la gloria Maxi Britos Tiene el título En su pie derecho Fue Britos Tiró Gol Central campeón Gol Central campeón Gol 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 De Central Central campeón Central campeón Central campeón El decano El decano Maragato Es el campeón El decano Maragato Es el mejor De la décimo séptima copa nacional De clubes De la OFI Se parte Casto Martínez La guarda Fue convencido Convencido Y seguro Fue convencido Y seguro Maxi Britos A tomar la pelota Abrir el pie derecho En una definición Por penales No es para cualquiera Y Britos Anota el 4-2 Definitivo Y por penales Se lo lleva Central Se lo lleva Al equipo Maragato Que fue pisado En la primera final Por este juventud Un dignísimo rival Pero que no pudo Frente a este Equipo Maragato Que logró Primero Golpear fuerte Golpear fuerte Con un tanto De Hernández En el primer tiempo Un gol Que le permitió Efectivamente Ir con mayor Tranquilidad Y trabajar El partido Después llegó el tanto Del capitán Rebollo Una pelota Que rebotó En la cabeza De Acosta Y el segundo Para Central De San José Que logró Sacar dos De diferencia A irse al alargue Y en el alargue No se superaron Y en los penales Apareció La jerarquía De Central La jerarquía Del equipo Maragato Que suma Un cuarto Título A su palmarés Lo hizo Britos En el final El último Fue para Britos Como les contaba Intente Hace un rato Y festeja Festeja El pueblo Maragato Festeja Central Central Campeón Del interior Britos Anotó El tanto De la victoria Festeja Central Festeja Central De San José Que es el mejor Del interior Marco Central De San José Por cuarta vez En su historia Fue El 2012 Fue el 2014 Fue el 2017 Y repite En este 2021 Y Central Igual a la línea De Estudiantil De Paisandú De Atenas De San Carlos De Wanderers De Artigas Por penales Como ya había ganado Una copa Gana otra Y la historia En los penales Había arrancado mal Y terminó bien Y Juventud No pudo Y Central Si El equipo De Cano De San José Sigue haciendo historia Este plantel El mejor De tantos años De Central En nuestro fútbol Maragato Bueno Está viviendo Un momento Inigualable Vamos a escuchar A Juan Cabrera El técnico De Central Campeona En toda la cancha Porque hoy el equipo Demostró Por algo Estar campeón del interior Por algo Venimos hace 10 años Siendo el cuadro más regular Y eso No es una consecuencia Normal Es algo Que no es pasajero 10 años seguidos Obteniendo títulos Jugando finales Y semifinales No es para cualquiera Este cuadro Lo ha demostrado Y bueno En el alargue El cuadro Bajó un poco Las revoluciones Pensando en que podía Llegar a los penales O No, no, no Fue normal Después del desgaste Que hizo El equipo En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Tuvimos siempre la pelota Fuimos mucho más que ellos Hicimos dos goles Y creo que hubo un desgaste Pero también tenía que pensar De que Después podían venir los penales Y no podían sacar A jugadores que ya estaban Bastante estrenuados Por eso es que Es un mérito tremendo De todo el grupo De jugadores ¿Para quién va, Juan? Para todo Para mi gente Para Para toda la gente De Central El otro día Se mojaron allá en Colonia Pero Pero vinieron con la confianza Que nos deposita siempre Esta hinchada Fabulosa Que tiene Central Para eso todo Felicitaciones, Juan Muchas gracias Muchas gracias Ahí se abrazan Ahí se abrazan Los jugadores de Central Arracimados en la mitad De la cancha Lo veo corriendo A Hernán Delgado Como si fuera un niño Con una bengala Festejando No lo pueden creer Los jugadores de juventud Lo abrazan a Colo Que está desconsolado Lo vi a Noy También muy mal A Seba Noy Llorando También Una derrota Que cala Hondo Sobre todo Por el Lo que fue El 5 a 0 El partido de ida Ahora vamos a escuchar A Juan Ignacio Guardado Una de las figuras De Central Campeones Estaba muy difícil Perder una final 5 a 0 Toda la copa Se nos hizo muy cuesta arriba Nos encontró Se nos hizo muy difícil Encontrar el juego Y tuvimos muchos momentos Complicados Desde la fase De la serie Hasta ahora Todos los partidos Era una final Todos los partidos Era una guerra Y bueno Lo fuimos sacando De a uno De a poco Paso a paso Capaz que no jugando bien Pero acá estamos Levantando una cuarta copa Parece mentira ¿Entraron convencidos Que iban a ganar? Si A Juan la final Hay que entrar convencidos Después puede pasar cualquier cosa El fútbol Pero si Estábamos convencidos Que podíamos Era muy difícil Había que jugar Primero 90 minutos Y después 120 Y bueno Después los penales Son la suerte y verdad Nos tocó ganar ahora Ya la semifinal Por penales Y ahora la final de nuevo La verdad que Impresionante Felicitación Muchísimas gracias Juan Ignacio Se desata la fiesta En San José La palabra de Juan Ignacio Guardado Quique Después de este título De Central Ganado por penales Tras vencer 2 a 0 En el encuentro De vuelta a Juventud Abran la puerta Que entro yo Parece decir Central A los otros equipos Que habían ganado 4 títulos A lo largo de la historia De la Copa de Clubes Del Interior Contra las cuerdas Estuvo varias veces A lo largo de este torneo En la fase de grupos Obligado a ganar En el último partido Para poder clasificar Después en los playoff Y yendo más acá en el tiempo Por ejemplo La semifinal Frente a su tradicional rival En San José Perdiendo el partido de ida Obligado a ganar el segundo Y ganándolo por penales Nuevamente Encuentra En Fabio García La seguridad Atajando Ese primer tanto hoy Que era importantísimo Porque su equipo Había errado el primero Y eso le daba tranquilidad De no caer ya en desventaja Desde el arranque mismo De la serie de penales Felicitaciones por supuesto Para todo el pueblo de San José Que festeja Que se mete dentro del campo de juego Que nuevamente Ve como su equipo Va a levantar por cuarta vez La copa Y quiero hacer un párrafo aparte Para la gente de juventud de Colonia Hizo un campeonatazo La verdad Con un torneo súper regular Desde el arranque Que demostró Jugar igual, igual Y de la misma manera En todos los campos de juego Acá gana 1 a 0 Y el que hizo mejor las cosas hoy A lo largo de los 90 minutos Fue el equipo Maragastro A ver que dice Nico Rebollo Vamos a escuchar al capitán De central campeona La semana Se laburó mucho la semana Mucho Y bueno Acá está el resultado Que prácticamente No nos generó situaciones En el final Sufrimos un poco Pero era normal Creo que manejamos 110 minutos Y ellos al último 10 Supieron manejar la pelota Y casi nos complica Pero por suerte Seguimos ganando nosotros Y por penal Felicitación No, muchas gracias Señores Comienza una noche Interminable Ahí en San José Marcos Con la gente central Con puños bien arriba Con festejos Con bandíbulas firmes Con abrazos Que parecen no terminar Con jugadores emocionados Con futbolistas Efectivamente Festejando este título Este cuarto título Para un central Que apronta una noche Que va a ser eterna En San José Luego de esta victoria Por penales Ante Juventud de Colonia Vitete Se complicó en algún momento Pero recién creo En el final del alargue Porque después central fue más Está bien No querían que invadieran La cancha Pero era inevitable La hinchada de central O gran parte De los hinchas de central Están en el campo de juego Este equipo Es el mejor de la historia Del fútbol De San José El fútbol es para ganar Es la cuarta copa Tiene dos Universal En el departamento Y tiene una Río Negro Y aparte central En estos 10 11 años De proceso El mismo técnico Una base importante De jugadores Bueno Llega a ese grupo Selecto De equipos ganadores Del interior Un equipo Que juega Simple Que juega Siempre Igual Que maneja la pelota quieta Que tiene hombres de jerarquía Y que sabía Después del golpe De 5 a 0 Que no sería fácil Pero sabía Que estaba en carrera No fue sencillo Recibir 5 goles No los recibe Habitualmente central Hoy arrancó Incluso la definición En su contra Por penales Pero logró Bueno Levantar esta copa Que se va a festejar Y mucho En el final de la transmisión Si me permitís Quiero Andrés Y Enrique Saludar a la radio Por esta chance De estar Con este partido Teníamos que estar En las dos finales Del interior Y estuvimos en Colonia Y en San José A toda la gente Que nos respaldó Con sus empresas A toda la gente Que estaba escuchando La radio Y que nos ha enviado Mensajes Desde diferentes puntos Del país En este momento También un poco emocionado Me acuerdo De mi querido abuelo Pichití Que ya no está Y dejó la vida Por este club Y desde arriba Seguramente Estás festejando Un abrazo grande Marcos Y obviamente Nos hacemos Eco también De lo que es El saludo Emocionado De nuestro compañero Para Su abuelo Que hoy Desde algún lado De estar festejando Este título De central Que obviamente Es el mejor Del fútbol Interior Porque el campeón Mata absolutamente Todo El que logra El título El que levanta La copa Por lo menos En el momento Del festejo Mata cualquier análisis Que uno pueda hacer ¿Qué se le puede decir A esta gente Que está emocionada Al igual que Marcos En este momento Efectivamente Festejando el título De mejor Festejando El cuarto campeonato Para central Campeón del interior Fique Si, si Totalmente Andrés Vaya el saludo Para toda la gente De San José Independientemente De que sea de central O no Porque acá El que queda bien Arriba de todo También Es el departamento Termina una copa De clubes Que arrancó Con el enganche Después de la pandemia Que pudo acompañar El público En las tribunas Que cada uno Tuvo lo suyo En lo deportivo Llegaron Dos de los mejores Y dentro del campo De juego También se vio reflejado Después habrá tiempo Como para analizar Lo que termina siendo Uno y otro Si fue justo o no Pero acá El título Es para central Por cuarta vez Meritorio Principalmente Por lo que hizo En esta jornada Bueno saludos A todo el pueblo Madragato Por este título Ni que hablar Para puntualmente A central De San José El decano Madragato Que logra El cuarto título En su historia En esta decimoséptima Copa Nacional De clubes De la OFI Y remarco Lo que decía Marcos Gracias también A la emisora De Sport 890 Que nos permitió Llevar estas emociones Porque el interior Hoy estuvo más vivo Que nunca Con este título De central Con esta final Con esta finalísima Con todo lo que se vivió Con la emoción Que se vivió A lo largo De los 120 minutos De juego Y también los penales Momento